Oye lo hay mami, tomando otra vez, solo y triste Y con Rodríguez Que me llamen vagando borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Oye Gregorio López, dime Alejandro Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar, no sé qué hacer Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Que me llamen vagabundo, borracho y loco no importa Que destrozado que estoy, solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando Requinto loco Sigue tomando tú también Para que lo olvides Pegamos un traigal y coro para olvidar Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Música 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 Música